En mayo de 2019 empezamos este proceso que le llamamos la triple optimización, que consiste en garantizar los mejores medicamentos para la mayor cantidad de personas y que al hacerlo de esta manera, a través de compras consolidadas, tenemos además los precios más justos posibles. VIH fue el primer esquema que se transformó y hoy tenemos en México el mejor esquema de tratamiento de América Latina, comparable al que se utiliza en Europa Occidental, pero además lo tenemos para la mayor cantidad de personas al mejor precio. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha sumado de manera muy vigorosa y eso es lo que queremos destacar esta semana, porque esto es histórico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que de manera muy proactiva se vincule a lo que se hace para todo el sector y esto nos genera gran optimismo, pero además resultados concretos. La idea es que nuestro Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida articule de manera funcional y efectiva a las distintas instituciones del sector salud. Hoy de las personas que viven con VIH tenemos dos grupos mayoritarios, el de población no asegurada, que se atiende en los centros ambulatorios para la prevención y tratamiento del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, los capacites, pero además tenemos a las poblaciones que tienen seguridad social. Y lo que hemos decidido es tener una integración de servicios, de modo que podamos tener intercambio de servicios. Esa es la iniciativa en la que estamos trabajando, con una muy determinada y firme convicción por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.